Cansados de este ruido, vecinos del sector de Ciprés del Lago, en la Comuna 2, denuncian que presencia de motociclistas que practican motovelocidad en el parqueadero del Inderva altera la tranquilidad del sector y el sueño de quienes a esa hora descansan, ya que estos se realizan hasta entradas horas de la noche. Lo que lo está presentando todas las noches, ya lleva más de un mes, en el cual la vía pública colinda con la entrada del parque recreacional, el parqueadero de las tijinas del Inderva y detrás de la cancha de sopulco aquí Barro Machuca, ha sido usada en las horas de la noche por grupos de personas que vienen a practicar en moto, cicleta, sus prácticas habituales niños, acompañados de sus padres y su madre, y más tarde, entre las siete de la noche y nueve de la noche, y más tarde, personas en moto ya de más alto cilindraje, ocasionando un ruido excesivo en este sector hasta medianoche, doce de la noche, una de la mañana. En esta denuncia aseguran que han intentado contacto con quienes realizan las prácticas, pero no han logrado acuerdos. En el año de nosotros al comienzo fuimos hasta allá a solicitarles que dejaran de hacer este ruido excesivo, pero fuimos en unos casos violentados, empujados y sacados a la fuerza y que ellos eran los que estaban practicando ahí y que tenían el permiso para eso. Nosotros dudamos mucho de ese permiso porque no pensamos que haya una autoridad que haya dado un visto bueno para este sector. También quiero decir que hay un menor de edad que está afectado, el niño sufre de una situación médica que lo altera de manera grotesca, este tipo de situación y se vuelve muy histérico. Y es que no solo adultos realizan esta práctica. La jornada al parecer inicia a las siete de la noche con niños en compañía de padres e instructores en enseñanza de este deporte. Posteriormente los mayores llegan después de las nueve de la noche con sus motocicletas. Hemos llamado a las autoridades policías. Al comienzo venían y decían, hacían algo y ya no más, pero ya se cansaron de escucharnos nuestras llamadas, ya no contestan el teléfono, el cuadrante por acá no volvió a aparecer. Y pues es lamentable que no tengamos ese apoyo. La autoridad de tránsito ha venido en las zonas donde no han estado funcionando ellos. Y entonces pues nos toca entonces elevar la denuncia para que puedan, digamos, ayudarnos a que esta situación no se siga presentando en este sector. Hasta el momento se desconoce que existan permisos para realizar esta práctica en este lugar. Esta comunidad hace un llamado a las autoridades para ejercer control en la zona y así recuperar la tranquilidad del sector. De igual forma, es importante decir que es evidente que estos deportistas necesitan urgente un lugar en donde poder realizar la práctica de su deporte.